Hola mi adorable demente por los tops, ayer mi novia me terminó ya que mientras estábamos bronceándonos en la playa, de un momento a otro empiezan a correr varias chicas sexys Señor, que suerte tienen algunos Y yo pues, no pude evitar voltear para ver lo bien que corrían, sin embargo cuando regresé a ver a mi novia me quería matar con la mirada Que mala eres En fin, mi novia me terminó y para olvidarme de esos momentos decidí traerte un nuevo video de bromas Así que sin más, comencemos El youtuber Whitler Soldier aprovechó que su novia estaba durmiendo para ir a la juguetería y comprar una tarántula control remoto Pues él la iba a colocar en su cama y la iba a despertar con ese espeluznante animal Sin embargo, no esperaba que su novia reaccionara de esta manera Te pasas Nico, te pasas Ha llegado el momento de la verdad Oh my god, esto va a ser épico papus Yo voy a mi destino y voy a ganar Y tú, ¿cómo reaccionarías si alguien te despierta de esa manera? Yo lo mato Este video llega gracias a... A mí Acabo de abrir un canal de YouTube donde te muestro cómo monetizar y crear videos virales Si es algo que te interesa, anda a seguirme inmediatamente mi rey ¿Estás loco? Por supuesto que no ¿Qué harías si vas caminando por las calles y un desconocido te dice? Tócame la flauta ¡Ay qué rico! Pues eso fue lo que les dijo este bromista a los desconocidos que pasaban cerca de él Las víctimas reaccionaron muy confundidas Sin saber que el joven se refería a su cómplice Quien se encontraba detrás con una flauta de verdad ¿Verdad que te engañé? Amor, tócame la flauta Tócame la flauta No, no, no era contigo, no, es con ella, es con ella Oye mami, tócame mi flauta Tócame la flauta ¿Cuánto es que cuesta? Ah no, mi hermano Consigue la tuya Tócalo Hola mami, perdóname, ¿tú crees que me puedas tocar la flauta de Pau o lo que sea? Más feo se con... Oye mulata, ¿me tocas la flauta? ¿Qué me te pasa? Me toco, yo tengo flautas grandes Mami, ponte la flauta en la boca y tócamela Pensé que te encantaría, payaso ¿Qué fue el mal que yo dije? Ay muchacho, discúlpame, pensaba que era conmigo, de verdad No, no, no Pues sabes qué, creíste mal Solo nos queda dejarles un triple F por aquellas víctimas Que tienen la mente sucia Y yo soy el enfermo Estos jóvenes salieron a las calles para hacer de las suyas Pues la dama se acerca hacia sus víctimas Diciéndoles que tiene un rico chorizo Las víctimas al oír esto quedarán confundidas Pero no sabían que ella se refería a su cómplice Quien estaba detrás con una tira de chorizos Ay papito rico Ay que chorizo tan rico papito Alto ahí loca Quede como un tonto anoche No que rico mi amor puede borrar ese chorizo Mi amor que rico Eres un enfermo de Chorizo para rico mi amor Ese chorizo es suyo Esta puta loca Por rico mi amor todo eso es suyo Ay Mi amor No puedo comprarme Ese es un verdadero hombre No puede ser Se ve que la bromista conoce mucho del tema Si entendí la referencia El youtuber HomanTV salió en su McLaren Y se acercó a esta desconocida para pedirle que por favor le prestara 10 dólares Ya que se había olvidado su billeter en su casa La víctima al verlo le dice que no Incluso le asegura que tiene novio Sin embargo Cuando vio su auto Tuvo una actitud totalmente diferente a la del principio Maravillosa jugada ¿Es eso tu auto? Esta es mi auto Si, pero estoy tratando de abrir el tronco Para que pueda buscar algo de dinero ¿Qué es esto? Ok, podría ser capaz de spotarte Si puedo ir a tu casa Perdón, un segundo Un segundo Un segundo Mom, estoy en el barrio Sí, voy a comprar Potatoes Sí, estoy bien Sí, voy a comprar Organic Oh mi Dios Tengo que ir Adiós ¿Puedo tomar una foto con tu auto? S***, me dejé mi teléfono Si, solo uno de los dos Ok ¿Listos me quieren? Alman Pero tienes que iretter Ok Solo teλα Y, pero Sé Próximo habe daily Ser Son Toda Homos No Im Dragons Speaker Jo Have TP Bien hecho El youtuber Didac Ribot es la pesadilla de los estudiantes en la biblioteca Y esta vez no será la excepción Pues él se compró unos zapatos que producían unos sonidos muy graciosos Y estuvo andando así por todos lados Robándoles algunas sonrisas a los desconocidos ¿Pero qué c***o está haciendo? Perdón chicas, es que son zapatos ortopédicos Mi madre me obliga a ponérmelos Es para el dolor de cabeza ¿Me quieres ver la cara de...? ¿Ahora con qué p***a p***a me vas a estar? Perdón, ¿sabéis dónde están los libros de física avanzada? ¡No, ni merga! Los vigilantes de la biblioteca Ya no deberían dejar entrar el bromiso Pues los estudiantes terminan reprobando los exámenes por su culpa Eso es verdad Eso es verdad Las personas que pasaban por esta calle Nunca imaginaron llevarse un terrible susto Pues de una caja misteriosa sale una muñeca voladora Que hace gritar a más de uno con su espeluznante apariencia ¡Yo por ahí no paso! ¡Ay, qué susto me diste! ¿Qué? ¿Qué diste? Esperemos que las víctimas no hayan tenido pesadillas esa noche con aquella muñeca ¡Claro, claro! Este grupo de jóvenes salen a las playas y se ponen una máscara de animal Para luego acercarse a sus víctimas y llevarse sus cosas ¿Qué? ¿Qué? ¡Ahí te voy, San Pedro! ¡La yanga dijo la yanga! ¡Corre! ¡Corre! ¡Hola! ¡Adiós! ¿Cuál sería tu reacción si te hacen este tipo de bromas? Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Un chico va muy tranquilamente por las calles Sin embargo, por casualidad deja caer su celular y sigue caminando Pero las personas que ven eso se agachan rápidamente para recogerlo Pero lo que no sabían era que el móvil emitía pequeñas descargas eléctricas Provocando reacciones graciosas entre los transeúntes Esto va a ser épico, papus ¡HumanCat! ¡Ratero! ¡No, es que ya va a llover! ¡Es mi día de suerte! ¡Ayúdame, chavito! ¡Me peseñas de vez! ¡Increíble! Uno ya no se puede encontrar un celular por las calles Porque luego termina siendo víctima de estos bromistas Un bromista le atiende una trampa a un grupo de jóvenes Pues se pone a conversar tranquilamente con ellos haciéndoles un reportaje Y mientras que las víctimas están distraídos Llega su compañero y lo sorprende con unos soniditos de dis... ¡Ay, mi hermano! Por ahí me dijeron que usted es el fuerte, el fuerte ¡Tabale mía! Pero no me mire así que me intimida ¡Todo bien! ¡Tengo miedo, güey! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos para encima con todos ustedes! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Corre, Eddy! ¡Corre! ¡Ey! ¡Una broma, compad! ¡Mira la cámara! ¡No puede ser! ¿Cómo es posible que reaccionen de esa manera muy hilarante? ¡Caíste! Este chico sale a las calles vestido todo de negro A jugarle una broma a las personas de su ciudad Cuando ve a la gente pasearse acerca de ellos Y empieza a decirles que ya se lo tienen que llevar ¡Sospechoso! ¿No les parece? Todo esto termina causándoles reacciones muy divertidas a las personas Así no es Hermano, ¿cómo estás? Es hora de acostarse, hermano Ya he venido varias veces por ti ¿Qué chucheres, hermano? ¿No te quieres ir hoy? ¿Cierto? Hoy no te quiero No, ni mierda Yo vengo mañana para acostarnos ¿Y tú quién eres? Hasta luego ¡Ay, ayúdenme! ¡Toma, se me ha quedado ahí, vale! ¿Están en la hora? Es hora de acostarse No puede ser Los encontró desprevenidos y causó reacciones muy hilarantes en ellos Pero peor suerte Tuvo este chico que se llevó el susto de su vida Al ver que la persona con la que estaba hablando desapareció ¿Estás acostándome? ¿Estás acostándome, qué? ¿Qué? ¿Has viado, hombre? ¿Ahorita estamos unos qué? ¡Suéltame, papá! ¡Mamá, papá! ¡Suéltame, qué! ¡A acostarnos! ¡No me toques! ¡Tátame serio, hombre! ¡Puedo venir mañana por ti! ¡Qué! ¡Puedes ver cuando tú quieras, hombre! ¿Qué está pasando aquí? ¡Corre, p***! ¡Corre! Este chico sí se llevó una medalla por el mejor salto Este par de amigos son realmente locos Pues se atreven a jugar una broma pesada a las personas que veían pasar Quienes muy inocentes caen en ellas Pues le piden que pateen un balón Y le ofrecen plata por ello Sin embargo, las víctimas no se imaginaban que el balón estaba lleno de arena Causando que salgan rodando por el impacto Así no es Esto sí que es de locos ¿Te imaginas que te hagan eso? ¿Cómo reaccionarías, socio? Yo lo mato Este joven va por las calles regalando dinero Pero para ello tiene una condición La cual es que llama a su mejor amigo Y decirle que está enamorado de su hermana ¡Neta, me lo juro! Así es La víctima acepta sin imaginar lo que pasaría al final Yo quería comentarte algo No sé... No sé cómo lo vas a tomar Yo estaba regresando a mi casa y... Me encontré a tu hermana, pues estaba sola Pero ahora me desenrodeo, o sea, ¿qué pasó? O sea, me gusta tu... Me gusta tu hermana A mano, la verdad que... Oye, 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 oye Que yo... ¿Qué te gusta mi hermana? ¿Qué pasa? Me prendió esta mi... Disculpame, pero nos vamos a escapar juntos No tienes por... No... Digas lo que digas, nos vamos a ir juntos Miren el tamaño de esos huevos Es una broma, es un reto, mano No te... No, 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 no Mano, la verdad, es un reto, mano Mano Mano, ¿estás ahí? ¿Te coló? ¿Te coló? Sí Chale, ya la... Desde ahora en adelante Este amigo no va a dejar que se acerque a su hermana Así no es Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Un joven sale a las calles Haciéndole una broma a las personas que pasaban por ahí Pues les pregunta si quieren ser sus novias Les da dos opciones Sí o no De las cuales uno contenía un iPhone Y el otro un chocolate ¿Qué ofertón? Las víctimas sin imaginarse qué pasaría Les dicen que no Y se llevan una gran sorpresa Quiero hacerle una pregunta ¿Quieres ser mi novia? No Se lleva el chocolate Venga No, dame eso ¿Te pasa una pregunta? ¿Quieres ser mi novia? Ok, no, gracias Como no quisiste Te vas a llevar el chocolate Puta, qué rico, eh ¿Quieres ser mi novia? No, eso es verdad No ¿No? No ¿Por qué? Quizás es porque eres feo No manches No manches O no, dice que no Y tú te imaginas ser sorprendido con estas ocurrencias ¿Qué harías en este caso? Ay, me ponen ¡Ay, no me! En las calles de Polonia Un payaso estaba esperando que algunas personas distraídas pasen Para más tarde imitarlos A mí se me hace querer mal Ah no, mi hermano Consigue la tuya Ya párale wey Wow Si el de la novia lo hiciera en la TAM Creo que no viviría para contarlo No obstante Gran parte de las víctimas se daban cuenta Pero este hombre hizo enojar a este payaso Pero no por una acción en específica Sino porque literalmente Este lo imitó así Este incluso después de que lo toquen Seguía algo despistado ¿Qué harías si te ofrecen 500 pesos por seguir las instrucciones de unos letreros? Pues esa suerte Tuvieron varios desconocidos La única condición era pasar un simple juego Si te echas un freestyle te doy 100 pesos Oye, 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 pa, pa, pa Oye, oye, pa, la Que la mata la muertecita Tengo el cuete Oh, súbele a esa canción wey A las pesitas nos gusta ver el cine Ay, no, 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 no ¿Eres tonto o algo así? Y tú te atreverías a hacer estos juegos Para probar tus destrezas Y ser el ganador de 500 pesos No, ni merga Mayor suerte tuvo este chico Que creía que era malo para el fútbol Y a la primera metió un gol Y se llevó el premio Yo soy malísimo, parece Pero nada más Inténtalo No pierdas nada ¿Qué? Mega pro ¿Qué onda? No que eras malísimo Aquí tienes Muy amable Gracias Qué agradable sujeto Los chicos de bufones.net Fueron a la ciudad para hacer estas ocurrentes bromas Debido a que uno de ellos Pasa de manera muy sigilosa por sus víctimas Esto con el fin de acercarse a su oído Y susurrarles un secretito Por lo que ellos terminan muy impactados y confusos Al escuchar estas revelaciones Así no es Les voy a confesar un secreto A mí me vale ver Me puse una tanga Y me está rozando la bestia Te voy a confesar un secreto Anoche Mi tío me robó un beso Me puse una tanga Y me está rozando bien feo ¿Cuándo es? Me puse una tanga Y me está rozando bien horrible ¡Qué rico papi! Wow ¿De dónde saca esos comentarios nuestro compa? ¿O será que lo dice de verdad? Nunca lo sabremos Pero sé que algunos se sentirán identificados Con esta fascinante revelación Oye, ¿qué crees? Ayer mi tío me robó un beso Mira, 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 mira el precio Mira, 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 mira el precio ¿Qué le pasa a ese estúpido? No puede ser Quizás esa sea la razón por la cual nuestro amigo anda muy chiflado Este tipo es un bromista de los buenos Ya que caminó sin pantalones por las calles Debido a que él contaba que su pareja lo había descubierto siendo infiel Y por ese motivo lo había echado de su casa Y de paso también lo dejó sin ropa Por lo cual tuvo que ofrecerle dinero a las personas Para que ellos se quiten el pantalón y se lo entreguen a él Debido a eso Obtiene estas divertidas redes puestas Sí, es Se mamó ¿De qué? Se mamut Hombre, hermano, necesito un chulcito, un pantaloncito, algo que te lo voy a pagar, mi hermano Claro, claro Pero ¿cómo es cuánto cuáles son los millones? Te doy tres mil Ni tres mil, ni siete mil, ni ninguno Tú tienes tu tele pantalón, mi hermano, mira cuánto quieres por ese Tres mil quinientos ¿En qué me voy yo? Hermano, no sé, te pones tres mil pesos ¿En qué me voy yo? Así me es un millón Vaya, no encuentro fallas en su lógica Métete, tenta, a diez mil, mítete, 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 sí, yo traigo el pantalón que te lo voy a pagar Y que te traiga uno ¿Cuánto quieres por ese ahora mismo? Cinco mil Hermano, necesito, voy a abrir una jevita, mi hermano Dame el pantalón Dame ese pantalón, mi padre Dame el pantalón ese, mi padre Dame el pantalón ese, mi padre Dame el pantalón ese, veo Te lo voy a quitar Hola, chicos Déjame medir el pantalón Necesito un pantalón ¿Te compro ese? ¿Tres mil? ¿Cuatro mil? Ya, déjame vivir Déjame en paz Wow, si fuera de por mí le hubiese dado hasta mis calzoncillos con tal de recibir ese dinerito ¿Y yo soy el enfermo? Aunque el bromista casi logra convencer a este sujeto A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué tal de tu uso? ¿Un pantalón? Sí, a ver No, 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 te lo puedo vender Dale, mi hermanito, véndemelo Te voy a tres mil ¿Cómo, tres mil qué? ¿Tres mil pesos? ¿Tienes tres mil pesos? Sí, tengo tres mil pesos aquí ¿Tres mil pesos? No puede ser Por poco y todo ese dinero es suyo A continuación, verás al entrevistador más cómico que jamás hayas visto ¿De verdad? Así es Ya que se acerca a estos grupos de señores que al parecer estaban celebrando el Día del Flojo Y por esa razón este bromista se acerca para ofrecerles dinero a los que no habían tomado ni una gota de cerveza hacia años A lo que inmediatamente todos estos sujetos causaron estas y las grandes reacciones Ah, caray, eso sí me interesa Bonos hasta de un millón de pesos a las personas que no les guste el licor ¿Cómo están? Estamos acá en directo ¿Cómo están? Todo bien Estamos ofreciendo un bono hasta de un millón de pesos para las personas que no les guste el licor ¿Cómo estás? ¿Tú metes un trago? No ¿Hace cuánto no toma usted? Yo tengo como seis años que no bebo Seis años sin tomar Es una maldita mentira y tú lo sabes ¿Hace cuánto no toma usted? Yo tengo como ocho años que no bebo Ustedes solamente lo acompañan aquí pero ustedes no beben Claro, claro Por supuesto señores, todos ustedes nunca han tomado licor en su vida Imposible Esta simpática mujer asiática le realizó una broma muy subidita de tono a su pareja Pues ella desea animarle el día ya que sabe que el muchacho vendrá muy cansado del trabajo Y es por esa razón que decide esperarlo en la puerta de su casa Aunque te sorprenderá la manera en como lo hizo ¡Abrime la puerta! ¡Ay qué rico! ¡A ver! ¡Hoy día cacho! ¡Hoy día cacho! ¡Oh wow! Yo también desearía que mi novio me espere de esa manera ¡Ay ajá! ¡Ups! Si me olvidó que no tengo novia Un señor que andaba muy tranquilo por este barrio No se esperaría que fuera a vivir el momento más feliz de su vida Oh bueno Al menos eso fue el principio Ya que estos tipos se le acercaron para decirle que había ganado una super televisión Y también una bonita moto Pero el rumbo de la historia cambiaría Ya que resulta que se habían equivocado de sujeto Si no es ¡Confía en ti! ¿Usted me regala su nombre más de favor? Ramiro ¿Cómo se siente usted? Feliz y contento ¡Ajá! Ven, ven acá, vamos para que trae la moto Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? ¡El 17! Espera, está ahí que me están llamando ¡Espera, está ahí! ¡Aló! Es que ¿Cómo así que nos está esperando allá? Amigo, usted, ¿cuándo le cuenta usted? ¡El 17! ¡Esta, cómo así que lo... ¡Ey, esta aquí no es, madre! ¡Ey, loco! ¿Qué pasa? ¡Vale! ¿Cómo pueden jugar así con su corazao? ¡Ay! ¡Ay, mi corazao! Los chicos de Bros TV salen a las calles para vender una caja misteriosa por un euro ¿Ya ves, BB? ¡Esas sí son ofertas! Pero lo malo es que cuando alguien va a comprarla aparece otro chico que da el dinero anticipadamente y se lleva el premio de 1000 euros dejando el comprador muy enfurecido ¡Así no es! Vale un euro, no sé, como tú lo veas Sí, lo quiero, bro ¿Sí? ¿Qué? ¿Y esto qué es? Nada, una caja misteriosa que dentro puede ser que haya más de un euro o menos de un euro ¿Sí? Yo también tengo un euro ¿Quieres probar? Mira, a mí un euro aquí ¡La chanda, dijo la chanda! Tranquilo, amigo, ven Tranquilo, amigo, mira Somos hermanos todos ¿Sí, sí? ¿Pero? ¡Es verdad! Sí, tío ¡Dame eso! Mil euros ¡Pulo, bro! Hermano Dijo que da dinero primero, hermano Bueno, él ¿Qué haces así? Resgate ¿Tú las has comprado? No, no, no A ver Toma, hermano, a ver Yo tengo un euro aquí ¿Cuánto? Todo para... ¡Mil euros! ¡Uy! ¡Mucho dinero! ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no, no ¿Qué haces, hermano? No, no, no ¿Quién te ha dado un euro? ¿Quién te ha dado un euro primero? Yo primero y a hablar con él ¡El mundo se consume en dinero! ¡El dinero es dinero! ¡El dinero es dinero! ¡El dinero es dinero! ¡El dinero es dinero! ¡Aprende algo, dinero! Eso le pasa por no pensar rápido Y no decidirse al instante Sí, claro ¡Tramposo! Sin embargo A este chico le dan una oportunidad más Y no creerás lo que terminó llevando a casa ¿No te interesa? No, de verdad Por un euro tampoco pierdes mucho, ¿sabes? No, no, no Hola, buenas Hola ¿Qué tal? Tres ricos doritos después Esto es de verdad para mí ¿En serio? Bro ¿Eh? Se lo podía comprar yo No, de verdad, no ¿En serio? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Aquí voy a comprar ropa, tío ¡Adiós, garuchos! Bueno, ¿tienes otra al menos? Sí, tenemos más cajas Ahora sí, sin pensártelo Sí Increíble ¿Cómo es posible que no haya notado que la caja estaba vacía? Eso ya no hace ser tonto Es ser pende... Este chico emprende su nuevo negocio de empanadas Y al inicio todo iba muy bien Pues a los clientes les encanta el sabor Sin embargo Cuando se enteran que el ingrediente secreto es pasarse la masa por las axilas Todos terminan escupiendo la comida Así no es No mames, qué asco ¡Estás riquísima! ¡Sí! ¡Oiga, madre, madre! ¡Yo sí sabía que yo iba a salir a pobre vendiendo empanadas! ¡Asegúrate! ¡Asegúrate! ¡De hueco! ¡Madre, madre! ¡Wow! No importa lo que digan Yo sé que tú también quieres probar a qué saben esas empanadas de axila En este programa de televisión Tienen un segmento llamado Pedos Locos ¡Qué mamada! ¡Es el mejor nombre de la vida! Se trata de un chico que va a los supermercados Y suelta algunos gases muy sonoros Haciendo que todos los que están a su alrededor Reaccionen de manera muy cómica ¡Qué asco! ¡Dale olor a mi mierda rompemadres! ¡Aguanté! ¡Ay, qué asqueroso! Vaya Seguramente vine aguantando esos gases desde hace un año Creo que es muy obvio que sí Las personas que ven a esta parejita se quedan con la boca abierta Pues el joven se le arrodilla a la dama y le pide matrimonio Pero lo malo es que la chica lo rechaza diciéndole que eso está muy mal Porque son hermanos ¿Qué? Así es ¡Ay, el amor! Somos hermanos, ¿qué te pan se guarda en esto? Somos hermanos, ¿qué te pan se guarda en esto? No se guarda en esto Ese día algo cambió dentro de Lotso Algo se quebró ¿Sí? ¿Para qué? Quiero decir si te quieres que... Amigo Somos hermanos ¿Qué tiene? Pero te amo Agarra el celular, no Qué vergüenza Pero te amo ¿Qué tiene? Que seas mi hermana Estás enfermo Bruce Wayne Oh por Dios Si fuera tu prima te entiendo Así somos los norteños Pero entre hermanos Eso no se hace mi amigo Cochino Este chico detiene a una joven en la calle para pedirle que le preste sus audífonos Y ver si le compra unos iguales a su enamorada Porque es lo que un hombre hace No obstante Para probar la resistencia del aparato termina cortándolo con una tijera Y al ver eso La chica le termina reclamando Sin saber que aún le falta recibir otra sorpresita Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Me dice que es resistente, ¿no? Sí, a esta hora no le ha pasado nada, de verdad ¿Tú eres idiota? ¿O te parió un teletubi? Pero no es tan resistente ¿Qué chiste te pasa? ¿Por qué hiciste eso? De repente funcionan ¿Cómo va a funcionar así? Si ya está roto ¿Me quieres ver la cara de estúpida? No amigo, escúchame Me lo tienes que pagar O algo Pero... Ay No, es que ya vale La wey, ya Sorprendente Yo pensé que esos audífonos Iban a resistir un poco más Estás bien pequeño Bien pequeño Así es Lo bueno es que cuando la chica Se estaba yendo a la comisaría El joven le dice que es una broma Y le termina regalándonos Airpods Último modelo No, aguanta No, aguanta Es una broma Perdón, es una broma Disculpe por ganar tus audífonos Acá hay unos regalos A unos Airpods De esa generación Neto me lo juro Sí, perdón Perdón Adoro los finales felices En este cementerio Están sucediendo cosas muy extrañas Pues cuando las personas Están muy tranquilas Rezándole a sus fallecidos De la nación aparece un fantasma Que termina haciéndolos correr del miedo Así no es Que no sé ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Hola, niño! ¡No me asustes! ¡Wow! Jamás volverán a ese cementerio No, ni merga Pero el primero La mejor reacción Es para estos pequeños Quienes casi se mueren del susto Así es Padre nuestro Que estás en el cielo No mames Casi me c***o del susto Pobre cosita fea La instructora de este gimnasio Se pone muy coqueta Con este chico Señor Qué suerte tienen algunos Pero lo que no esperaba Es que su novio se ponga muy celosa Y todo se saliera de control Espalda recta Suba Se está sintiendo Pies van a ir abiertos Y va a bajar Baja Mira acá el ejercicio No es No, no molestes Eso es Lo quiero enseñar Amiga, ya mismo Ya mismo Ya mismo le enseño ¡Wow! Para el próximo Mejor ve soltero al gimnasio Mi amigo Porque si no Te puede terminar sucediendo Lo que a este chico A quien un instructor Se terminó robando a su novia ¡Bien hecho! Beso muerto ¿Qué tengo que hacer? Ahí No, no molestes Eso es Ve a entrenar Ve Es que él es el entrenador de mujeres Yo me encargo de ustedes Los varones Estaba haciendo lo mismo Y vea Ahora me toca Pena es que está comenzando ¿Eh? Vale, ya Gracias Parece que el estafador Terminó estafado ¿Qué derecho lo dices tú? Esta broma Le juega una broma Muy pesada A esta hermosa mujer Pues le colocan A su lado Una bolsa con dinero Y le dicen Que está llena de basura Para ver cómo reacciona Cuando se entere Que contiene muchos billetes Mucho dinero ¿Qué? ¿A qué es eso? Una mujer tan hermosa como tú Y por qué eres tan ¿Qué dijiste? Porque mira la basura Cómo la tiene regada ahí ¿No la piensas recoger entonces? No, dale Yo la recoger Está bien Yo la recogí Yo la doy en el basurero Porque Ay, gracias Dios mío Ay Soy rico Es mío Yo estaba haciendo Un experimento Y la cámara se calla Yo te estaba grabando Pincha ratera No seas mentirosita Mi amiga Que todo ha sido grabado Date cuenta amiga Esta es una de las bromas Más organizadas Que he visto Pues un grupo de bromistas Se reunieron junto a varias personas Para vestirlos de zombies Y así salir a las calles Para robar algunos sustos A las personas que pasaban cerca Sin embargo Nunca imaginaron Que sus víctimas Reaccionarían de esta manera Corre Corre Creo que me c***é Oh, por Dios Tengo miedo No puede ser Creo que estos zombies Se escaparon de The Walking Dead Pues su traje y su actuación Estaban buenísimas Que buen servicio Nuestros amigos De bufones.net Hicieron que su compañero Más conocido Como el rico pollo Por poco se gane Una cachetada Pues le retaron A que salga a las calles Con una caja de pizza Y a localizar a su víctima Este se acercaría Diciendo algunas frases Muy hilarantes Provocando a que las mujeres Reaccionen de manera Muy furiosa Si no es Esto se va a poner feo Felizmente no se atrevió A decirle eso A mi novia Porque yo Hubiera reaccionado De una manera Muy grotesca Ahora si Ya te cargó el payaso Te voy a p*** Él conoció Didak Ribot Salió a las calles De España Para decirle Eso a sus víctimas Si querían una torta Está que rico Pero no me refiero A este tipo de torta Socio Pues allá torta Tiene el mismo significado Que un golpe Y quizá Ya te podrás imaginar La reacción Que tuvieron las víctimas Al oír esa frase ¿Quieres que me ponga rudo? Oye chaval ¿Tú no ¿Quieres una torta? No Ni merga Oye que te la he visto No no una torta Es que la he visto con hambre Me quieres ver la cara de Cuidadito Felizmente Todas las víctimas Reaccionaron de manera graciosa Sin embargo Este señor Estuvo muy asustado Pues pensaba Que el bromista Le iba a dar un gran golpe Una torta No Torta Cigarrete No Una hostia ¿De qué estás hablando Alan? ¿No sabes lo que es? Espera Voy a calentar un momento Miren Ese niño Es mon Wow Creo que ese jodón Ya estaba pensando En su funeral La espampanante Mosquera Se vistió de monja Para salir a la iglesia A dar la misa Neta Me lo juro Es broma Socio Pues ella se lo las caí De su ciudad Para pedirles a las víctimas Que por favor Sostengan al perro Mientras se cambiaba Pero lo que los desconocidos No esperaban Era que la bromista Iba a sacar una ropa Muy provocativa No seas malito Mira ¿Me puedes tener un rato A mi mascota? Es que quiero ir al baño Rapidito A mí me vale ver Ahora sí Ahí sí ya puedo trotar En paz Uy Temo Y claro pues Si no es que tenía que sacarme el hábito Porque imagínate con este calor Eso me prende Chao Él no hace nada Por si acaso No seas malito Ya salgo Un ratito Ahí sí Gracias Ya puedo ir a trotar Tengo que venir a trotar Imagínate ¿No te gustaría invitarme a trotar alguna vez? No Ni merga Y por mi lado Vamos A hacer de fuerte salud Muchas gracias Que Dios lo bendiga Amigo Creo que me enamoré Después de ver a esa monjita Ya me dieron ganas De ir al convento Rezaré para que algún día Me la crucen alguna de sus bromas No lo creo Yo pensaba que los ch**os Tenían poco sentido del humor Pero este video Me demostró lo contrario Pues uno de ellos Cubre un poco de ch**o Con una taza de metal Y llamó a su compañero Con la excusa De que había atrapado a un pajarito Y ya te puedes imaginar Lo que pasó luego Acompáñenme a ver esta triste historia Solo nos queda dejarle un triple F Por el pobre ch**ito A partir de hoy Ya no confiaré En ninguno de sus compañeros Claro, claro Nuestro amigo de Bros TV Nos regalan este divertido video Pues uno de ellos Se hace pasar por un c**o 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 Y les pide a sus víctimas Que por favor lo ayuden Amarrándose los pasadores Pero lo que las personas No esperaban Era que después de unos segundos El joven sacaría a la luz Su supuesto c**o 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 Si, es muy largo Si, es muy largo Técnicamente no hay nada de malo Maravillosa jugada Este joven mago Usó sus trucos Para dejar a las personas Con la boca abierta Pues él es capaz De caminar sobre este lago Sin hundirse ¿Ese es el diablo? No mames Las personas al verlo Quedaron asombradas Pues pensaban Que se trataba De nuevo mesías Increíble Voy a tratar de comunicarme Con este mago Para que me dé el truco Y así pueda viajar A diferentes países Caminando por el mar Un bromista se colocó El traje de un guardacostas Y salió a las playas Para hacer de las suyas Pues él Se acercó a esta hermosa dama Y le dijo Que la toalla que tenía Era ilegal Pues el material de la tela Estaba prohibido en ese país Pero lo más gracioso Es que la víctima Creía todo lo que le decía Y tú socio ¿Cómo reaccionarías Si un desconocido Se le acerca de esa manera A tu novia? Yo lo mato Nuestros amigos De Chayang Prang Salieron a las calles Para hacer de las suyas Pues uno de ellos Se acerca discretamente Hacia su víctima Y cuando ellos Están distraídos El bromista aprovechó Para reventar un globo Cerca de su oreja Provocando que salten Del susto Si no es Te pasas Te pasas Te pasas Te pasas Sorpresa Eso sí es De gansters De gansters No entiendo No entiendo Cómo esas personas Se asustaron Tanto con un simple globito No lo sé Tú dime Esta hermosa dama Esta hermosa dama Se acercó A sus víctimas Para preguntarle Por una dirección Sin embargo Los desconocidos No imaginaban Que su cómplice Iba a ir por detrás Para echarles Un poco de ají A sus alimentos Oye No hagas eso Para allá No, pero Yo vengo Ahí animada Mi hijo Vengo Ah, no puedo No puedo Capilar Ahí a la izquierda Ah, por donde Señor Jebaldo Claro Ah, vale, gracias Gracias Dale Ayúdame Chavito Me peciñas De vez Dios mío Señor Salony Por lo menos Hubiera tenido Una botella de agua Para calmarle El picor A sus víctimas Esos bast... Me mintieron El popular Didak Ribot Se infiltró En un restaurante Para hacerse pasar Por un mesero Y así atenderá A las personas De una manera Muy divertida Pues él simula Ponerse nervioso Dejando a las víctimas Muy confundidas Viene desde Saló Yo tengo un primo Que vive en Saló Allí, ¿sabes dónde Está el karting? Ay, pero qué idiota Eh, ¿habíais pedido Servilletas vosotras? No, ni merga No ¿Alguien por aquí Había pedido Servilletas? Por aquí, ¿no? Está cayendo Hay mucho viento hoy Esperemos que las personas Entiendan que es una broma Y no dejen sus quejas En el libro de reclamaciones No creo Sin embargo No creas lo que trajo Cuando le pidieron Un cenicero Para esta mesa Un cenicero ¿Un cenicero por aquí? Sí Soy yo ¿Qué está pasando acá? Esto es un cenicero En condiciones Eh No, no moletes Eso es Especial No puede ser ¿Cómo vas a poner El tacho de basura En la mesa Mi amigo? Desgraciado El gran Jumper No se canse de hacerle bromas A su hermanita Y esta vez aprovechó Que la casa estaba sola Para llevar a su amiga Al ver la presencia De una desconocida La niña rápidamente Comienza a amenazarlo Diciéndole que le iba a decir A su esposa Sin embargo Las cosas se salieron de control Cuando el bromista Quiso llevarse a la amiguita Al cuarto Hola, ¿cómo estamos? Hola ¿Bien? Gracias por favor Me trae un plazo de agua Para ver lo que te dice Sí La vez que salimos No hay la puerta ¿Qué está pasando aquí? Yo sé No sea grosero Señor ¿Cómo así que en el cuarto? No podemos hacerle En el cuarto ahora No señor ¿Y por qué? No, yo sé ¿Cómo es? No, es el cuchero Increíble Que me pase el número De su amiguita Pues yo también quiero Que sea mi cómplice Para hacerle una bromita A mi novia Claro, claro Nuestros amigos De Bros TV Salieron a las calles Para causar revuelos Y esta vez Lo hicieron De una manera épica Ya que Se acercaron A sus víctimas De una manera Muy matonesca Acusando a los desconocidos De una pelea pasada Me han dicho Que tú vas buscando Problemas por aquí Sí, tú Buscando problemas Quiero Es un problema pequeño ¿Qué va, hombre? Que yo no busco problemas Pero digo Es serio, de verdad Pero de verdad Es serio Es un problema Acabó Sí, es este Qué divertidos pasos de baile Se tiraron los bromistas Pero esta vez Hicieron correr A un desconocido Con la excusa De que resolvieran Los problemas Pero los problemas Matemáticos No entiendo Por qué corrió el joven Si solo se trataba De unos cuantos números Las personas Que fueron por el puesto De limpieza De esta funeraria Jamás querrán Regresar a ese lugar Pues el popular Rafael Chocolate Le dijo a su amigo Que se haga pasar Por un difunto Para que así Le den un susto A las víctimas Que se encontraban Haciendo limpieza ¿Qué está pasando acá? Pobre mujeres Estoy muy seguro Que en la noche Tendrán pesadillas Con ese muertito Tengo miedo Este joven muy creativo Se consiguió un peluche Con forma de pastor alemán Esto con el objetivo De acercarse sigilosamente Por detrás Cuando sus víctimas Estaban distraídas Para así hacerlos correr Del susto Si no es Que alguien me diga ¿Dónde consigo Esos peluches? Los necesitaré Para ponerlos En el techo De mi casa Y así Ningún ladrón Entra a robar La hermosísima Charon Winner Quiere hacerse conocida En la plataforma De TikTok Y para ello Les pide a estas parejas Que la ayuden A grabar Pero eso Fue una muy mala idea Ya que Sus atrevidos pasos Hicieron que más de una Se ponga celosa Así no es Buenas tardes ¿Me puede llegar a grabar Un TikTok rapidito? Claro que sí Rico ¿Sí? ¿Se grabó bien? Se ve bien Se ve bien Yo creo que se ve bien ¿Me lo prestes poquito? Sí, está bien Ándale Nomás un segundito Rapidito muchacho Ok, a ver Qué suerte tienen los feos Uy, wow Si te faltara una ayudita Para seguir grabando Tu contenido No dudes en escribirme Mi amor Las personas Que pasaban caminando Tranquilamente Por esta avenida Jamás imaginaron Que se llevarían Un terrible susto En la calle Pues de la nada Salió un payaso asesino De esta caja Haciendo que más de uno Grite del susto ¡Qué elegancia La de Francia! Uy, wow Que alguien me pase El número De ese payasito Necesito contratarlo Para la fiesta De mis sobrinos ¡Locura! Esa hermosa mujer De impactantes ojos azules Es lo suficientemente Tentadora Como para dejar Baboseando a más de uno Ya que esta Se sienta cerca De una parejita Y provocando al novio De una forma Muy suculenta Pero cuando la chica Se levanta de la banca Deja al chico Muy confundido Así es Ah, veremos ¿Qué sucede? Estoy un poco nervioso ¡Ay, papi! Creo que me enamoré ¡Tú! ¡Me estás engañando! ¡Oh! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! ¡Quítase a la ver! No puede ser La chica era ciega Y ese muchacho Casi deja a su novio Para irse detrás De la mujer Así no es ¡Qué pinche vergüenza me das! Pero el que terminó muy mal Fue este hombre Que al parecer Le rompieron el corazao ¡Neta me lo juras! Papi, cállame ¿Qué cosa? Hola, preciosa Chale, ya la cagué, ¿verdad? Este tipo sí que se venía Muy ilusionado Lástima, mi amigo Para la próxima será Al otro año será Nuestro divertido amigo DXD Salió a las calles de Lima Para realizar una broma Muy inusual Pues este se hizo posar Como un vendedor De blancanieves Sí, entendí la referencia Así es De esa harinita mágica Lo que no se esperaba Es que un sujeto Los estaría escuchando Por lo tanto Tuvieron que aplicar Medidas drásticas Pobre cosita fea Nadie nos dijo nada Burlamos toda la seguridad Mano, ya está ¿Tienes el dinero? Espera, ¿de qué está hablando? ¿Cuánto tienes balance? ¿Algo va a pisar? Este pendejo Este pendejo Antes de que se vaya este men Que ya escucho todo ¿Qué está pasando acá? Este, disculpa, no te puedo hacer ¿Por qué? ¿Por qué no le digas nada? Yo no he escuchado nada No he escuchado nada ¡Déjame vivir! ¡Déjame en paz! Si fuese por mí Yo hubiese aceptado el dinero E incluso los chantajearía Para que me den mucho más Eres cruel, pero justo Mientras una parejita Toma aire por el parque Una provocante mujer Se acerca donde el novio Y esto comienza a pegarse Cada vez más y más al chico ¡Ay, qué rico! Haciendo que la novia Se ponga muy celosa Y por ende El muchacho tuvo que ponerse En modo serio Para que no le gane la tentación Porque es lo que un hombre hace Siento cositas No me digas eso Cuando estamos tan juntos ¡Ay, qué hombre tan salvaje! ¡What! ¡Oh, por Dios! ¿De dónde salen esas mujeres? Porque si yo me encontraría Con una de ellas Me dejaría tocar todito ¡Pum! ¡Qué rico, eh! Aunque el quien se lleva El premio al hombre más fiel Es este tipo Quien no se dejó tentar ¿De verdad? ¡Caramba! ¡Ya no sé qué hacer contigo! ¿O qué quiere, mareco? Conchetum ¿Se enamoró de mí? ¿O qué hijo? Vaya, este tipo sí que es El duro Un chico muy respetuoso Se va al parque Donde suele haber mucha gente Para alegrarle el día A las personas Pues este Va con el objetivo De aromatizar el lugar Algo de mí ¡Qué rico! Así es Pero lo hace con sus aromatizantes naturales ¡Desgraciado! ¡Cochino! Oh, no te veo ahí Lo siento, chicos Perdón Eso sonó más fuerte que un torpedo Incluso se pone a hacer unos bailecitos Para aflojar mejor el estómago Alan, ¿qué pendeja deciste? Oh, por Dios Creo que hasta aquí ya me llegó el olor Auxilio Me desmayo Al igual que estos hombres Quienes no pudieron resistir la tentación De voltear a ver a una espampanante mujer en la playa Mientras estaban con sus esposas El video ya está disponible Y lo puedes ver al finalizar estos tops Mientras un hombre se da una dormidita en la playa Soñando con ser millonario ¡Daddy, tuve ese sueño de nuevo! Fue interrumpido por una sensual mujer Ya que mientras estaba en la reposera De la nada Esta desprevenida chica Hace un movimiento que despierta al hombre Lo más rápido posible Si no es Keith, me repugnas Continúa El muchacho sí que se enojó Pero se enojaría mucho más Cuando le vuelva a suceder lo mismo Solo que esta vez sería otra mujer Wow Si yo fuera él Dejaría que la mujer con gusto se siente Y mejor aún Que se duerme un ratito conmigo Si pensaste que la magia no existe Pues estás en lo cierto amigo Pero Aquí veremos a este tipo Que hizo algo impresionante Ya que mientras pedía una hamburguesa Hizo un movimiento que terminó revelando su identidad Y dejará impactado a más de uno Así es Neta me lo juro ¿Es ese tu ketchup? Ahí Uh Actually Puedo grabarlo Oh my god Oh wow Yo también quiero esos poderes Pero los usaría para alcanzar mi celular Cuando esté muy lejos Ay si como no Nunca hagas lo que este tipo hizo Ya que Por querer hacer un par de bromas en la calle Termina encontrándose con Hall ¿De verdad? Bueno Alguien parecido Ya que este al principio se le acerca en buena onda Pero Lo que hizo después Termina enfureciendo a la bestia Uy que feo Esperemos que el sujeto se encuentre bien Ya que esto le servirá como lección de no meterse con el increíble Hall Y dale con eso Suscríbete Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!